No, no sacale la lengua. No, nada más estoy jugando con los pajaritos. Mira cómo están los ojos chiquitos. Sí, cómo se queda, está mirando. ¿De qué? Dice, ¿qué me están haciendo? Porque él está así, mira. El pajarito. Está viendo los pescados. Está viendo los pescados. No, no, se está viendo a nosotros. Y tampoco los pescados. A ver, rascale la de atrás. Ya sabes, con cuidado. Tus dedos estos, hazlos así. Y este dedo con el que vas a rascar, no más. Manténlo así. Ok. El perro, ahí está. Sí. No lo podemos sacar a pajaritos. Porque te muerde. Te muerde. Y se sube el pasillo contigo y luego te muerde y te muere. No más tenemos que sacar a tú, no a los dos, ¿verdad? Porque te muere, te rasca y te muere también. No más tenemos que sacar a tú, ¿qué? Tú juegues conmigo. Mira, aquí estoy. Yo estoy jugando. Silly, silly face. ¿Ves? Silly. Me está mirando porque estoy jugando. Silly. 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 No contesta. No. Lo más estoy jugando. Rázcale la, 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 la copecito para que se vaya amastrando. Quiero ver la foto de, de medir.